Hola, mi nombre es Walter Preuss, chef instructor de Duopusé, sede de Antonio Varas y los invito a cocinar o a preparar un rico mote con huesillos. Acompáñenos a conocer la receta. Los ingredientes son trigo mote, agua, azúcar, canela, ceste de naranja y obviamente el huesillo deshidratado. Para la preparación es muy sencillo, primero vamos a depositar agua en nuestra cacerola, azúcar, canela y ceste de naranja. Recuerden que el ceste de naranja es sin la parte blanca para evitar que quede un amargo. Obviamente los huesillos y todo esto lo llevamos a infusionar aproximadamente por 45 minutos. Si tenemos olla presión, eso va a reducir los tiempos. Fuego moderado, 45 minutos aproximadamente o hasta que evidenciar que estén más blandos. Van a duplicar su tamaño también. Una vez que haya transcurrido el tiempo de cocción, es recomendable enfriarlo a temperatura ambiente y una vez que está frío, llevarlo al refrigerador para no estropear la vida útil del refrigerador. Para el montaje es muy sencillo. Disponemos de trigo mote que ya está cocinado. Agregamos el caldo de los huesillos y finalmente los huesillos. La dosis que desees puede ser uno o dos. Y ahora, a disfrutar.